Esta mañana las puertas de la capilla fueron abiertas para que la población llegara a orar y pedir por los enfermos, dijo en entrevista José Luis Rosales Romero, representante del Consejo de Vigilancia. Señaló que pese a la cancelación de las danzas tradicionales en honor a San Bartolomé Apóstol, el Consejo decidió abrir la iglesia para que las personas llegaran a orar, a colocar veladoras o un arreglo de flores. Sin embargo, esta situación dijo, se opaca un poco, debido a la presencia de decenas de personas la tarde y noche de ayer que ignoraron todas las medidas sanitarias. Sin embargo, reconoció que esta situación ya es responsabilidad de cada una de las personas, con las consecuencias futuras que pudieran tener. Sí, pues mira, sí se acordó y hoy la capilla está abierta para todas estas personas devotas y fieles a San Bartolomé, pues que le van a hacer su ofrenda de flores, de veladoras, algunos músicos van a dejarle sus mañanitas y todo, entonces hoy se abrió la capilla para que todo, ahora sí que toda la ciudadanía que tiene fe y que va a dar gracias a San Bartolomé, pues está abierta para que vayan a dejar sus, ahora sí que como lo comenté, sus ofrendas de buena voluntad, sí, sus oraciones y todo. José Luis, ustedes hicieron un deslinde oportuno, ¿no?, toda vez tomando en cuenta que desafortunadamente la tarde y noche de ayer, pues hubo mucha gente que hizo caso omiso, ¿no?, a todas las indicaciones, salió, celebró, bueno. Sí, bueno, yo creo que aquí ya es responsabilidad de uno como ciudadano, ¿no?, y de decir, ¿sabes qué?, pues voy a hacer conciencia, ¿verdad?, porque todavía estamos en semáforo rojo, hay muchos contagios, muchas personas que están enfermas, pero pues ahora sí que ya es responsabilidad de cada persona, ya la ciudadanía es responsable de hacer, pues, lo que a ellos les convenga o les desee hacer, ¿verdad?, pero por parte del consejo ya de antemano ya habíamos, se había acordado y ya se había hecho público con ustedes. Bien, bien, por último, bueno, obviamente se aprovechó para ponerle el nicho o la base en que está la imagen, bien arreglada, ¿se tomó en cuenta eso? Sí, claro que sí, unas personas que, pues, más adelante los haremos públicas, ¿verdad?, porque nos ayudaron con el adorno del altar, otras personas que dieron un apoyo en la cuestión de algunos detalles que había ahí en la capilla y, pues, previamente después nosotros haremos el agradecimiento público a esas personas. El segundo año que se suspenden las actividades en el interior de la capilla queda como experiencia para reflexionar ante esta situación que desafortunadamente estamos viviendo, concluyó José Luis Rosales. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.